Todos odiamos amanecer cada mañana y ver nuestro carro lleno de nieve aquí en el parabrisas, congelado y no puedes limpiar tu espejo. Este video te voy a enseñar qué es lo que necesitas saber antes de que compres tu nuevo Toyota si vives en los estados donde hay mucha nieve como ves allá. Vamos a empezar. Es un carro que no tiene el cold weather package, como ves aquí así es como se ve, este no te va a ayudar a descongelar los parabrisas, pero sí te voy a enseñar el que sí te va a ayudar a descongelarlos. Cuando compres tu nuevo Toyota, lo que tienes que checar antes de que lo compres es que tenga el derritidor de nieve que está aquí. ¿Y cómo sabes si tienes el derritidor de nieve? Pues vas a ver aquí enfrente, ves esa línea que está aquí, esta linecita que está aquí, eso significa que tienes para que se derrita la nieve. Aquí, este es el sensor. Así que lo que necesitas es algo que se llama el all weather package y te va a dar esto de aquí. Aquí tenemos una RAV4 que sí te va a ayudar a descongelar la nieve. ¿Ves este botón de aquí? Este es el que va a derretir la nieve aquí. Solo la aprietas y se va a congelar, digo, se va a empezar a derretir toda la nieve que esté aquí en tus parabrisas. Fácil y ese paquete, te has de preguntar, ¿cuánto cuesta ese paquete? Si vives en un estado donde hay mucha nieve, está pero un perfecto deal para ti. Así que te va a enseñar aquí esta era. Weather package. ¿Qué es lo que significa el weather package? Que te va a dar el volante calentado, ¿ok? Se va a calentar el volante también. Este es el de la lluvia, el sensor de lluvia. Y te va a derretir los wipers. Así que te da tres cosas por... En este caso cuesta $925. Así que tú decides si quieres agarrar algo así. Para que no tengas que excavar aquí tus parabrisas. O si prefieres excavarlos y quedarte con el carro que te enseña allá afuera. ¿Ok? Bueno damas y caballeros, eso es lo que necesitas saber antes de que compres tu nuevo Toyota. Así que es muy interesante saber eso. Es muy fácil de saber si lo tiene o no tu próximo carro. Así que infórmate y ve todos mis videos para que sepas más de todos los Toyotas. Super Edgar Diez, al rescate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!